Y las historias de abuso animal son siempre perturbadoras. Una mascota en el sur de la Florida encontró una muerte brutal a manos de unos desalmados que al parecer, para divertirse, la torturaron hasta arrancarle la vida. Xiomara González Gobea nos trae los escalofriantes detalles. Adelante, Xiomara. Efectivamente, Michelle, les cuento que para esta familia su perro era como un hijo más, por eso cuando encontraron su cadáver destrozado con una nota burlona que explicaba que le habían hecho a su querida mascota, el impacto fue lamentablemente mucho mayor. Para la familia Butler Lenny, el perro Fox era como uno más de sus hijos. Por eso, el que apareciera su cadáver con esta fatídica nota fue toda una tragedia. La mascota que estaba entrenada salía sola de su casa en Pembroke Pines, Florida, al norte de Miami. Pero el pasado fin de semana, Fox no regresó. Y tras dos días de búsqueda, la familia recibió esta fotografía del perrito. Estaba muerto y con una nota que decía, te golpeamos hasta la muerte. Ja, ja, ja. Sí, con risas. Como si se tratara de una broma. Al llevar el cuerpo al veterinario, le tomaron radiografías que reflejaron algo más aterrador. Fox tenía 10 costillas rotas, rupturas de huesos, mandíbula, espina dorsal y daños severos en el estómago. En este caso son diferentes áreas que están afectadas. Por eso me parece más bien que puede haber sido, por ejemplo, patadas, varios golpes, varios traumas. El perro apareció en el porche de la casa y la evidencia indica que alguien lo torturó con crueldad, enfermiza. Me parece que aquí hay envuelto una violencia que no es necesaria y me parece que debe ser investigado a fondo. Te golpeamos hasta matarte. Una nota que mató también los sentimientos de sus dueños, quienes aseguran que no descansarán hasta dar con los responsables de la escalofriante partida de Fox. Y bueno, esta tarde la policía ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que está tratando el caso como una investigación criminal y los autores de este horrendo acto podrían terminar en la cárcel, además de pagar una cuantiosa multa. Así están las cosas. Vuelvo con ustedes al estudio, chicos. No es para menos. Muchas gracias, Omar. Increíble que exista tanta maldad enfermiza. Seguiremos el curso de las investigaciones.